Bueno, ahora nos vamos a atrever con un pastel de pescado, de merluza en este caso. Tengo aquí cuatro filetes de merluza, bueno de pescadillas en realidad, que estaba más barata en el mercado y para hacer un pastel me vale. Un poquito tomate frito, cinco huevos. Aquí tenemos la opción de usar o nata líquida o leche evaporada. Estas tres que ves ideal aquí, junto con la asturiana, son leche evaporada. En cualquier caso usaremos un bote de lo que queramos, pero solo uno. Incluso podríamos echar leche, ¿vale? Pero normalmente se echa nata, yo para que no sea tan graso, he hecho leche evaporada, que la compras en cualquier sitio de un establecimiento de este estilo. Bueno, en cualquier centro comercial, yo que sé. Luego, mayonesa y ketchup, además de un poquito de sal y un poquito de pimienta. Voy a echar también cinco langostinos y cuatro, perdón, cinco gambones que tengo por ahí y cuatro langostinos que ya tengo pelados para decorar. Lo primero que vamos a hacer, agua, un cazo. Este es pequeño, pero es que el otro lo tengo con las verduras, o sea que he hecho sal, ¿vale? Y cuando veo que esto empieza a hervir, ¿vale? Pues he hecho el pescado. El pescado lo voy a tener solo cinco minutos. A ver si me cabe como esto, al final se va haciendo serie. Sí me cabe así. Cuatro. Aquí. Y como voy a ir por partes, voy a tener estos cinco minutos y luego pondré los gambones también cuatro o cinco minutos. Bueno, lo menos, los gambones en un segundo están hechos. Pero no son langostinos, es un gambón. Bueno, he tenido cinco minutos la pescadilla aquí hirviendo, ¿vale? O sea, está ya, lo ves, ¿eh? Está más que hecha. Se desmenuza con mucha facilidad. Ahora tengo que dejarla enfriar, ¿vale? O sea, la quito de aquí del agua y la dejo enfriar y pondré los langostinos. Por un lado, aquí tengo mi merluza que está enfriando, ¿vale? La dejaré un poquito. Todo el agua que pueda haber soltado aquí la verteré en la pila y ya está. Y ahora voy a poner estos, lo que os había enseñado, esos gambones, a cocer en este agua también. ¿Vale? Esperemos a que cocen. En dos minutos he tenido listos estos gambones, o sea, que están ya cocidos. Además, pensad que luego tienen que ir a parar al horno o al baño María, o sea, que tienen ningún problema. Es más, si hubiéramos querido, los podríamos haber puesto crudos. En toda la pasta que vamos a preparar ahora. Bueno, una vez tenemos todo este tema hervido, lo primero que vamos a hacer va a ser batir los cinco huevos. Aquí tenemos los cinco huevos. Si se nos rompen el horno, no pasa absolutamente nada porque ahora vamos a batirlos. O sea, que no hay ningún problema. Tiras de cualquier manera, se acabó. Cocina fácil y rápida. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a 200 grados. Con el de calor arriba y abajo. ¿Vale? 200 grados precalentando. Y luego, cuando lo pongamos, digamos, al baño María, lo bajaremos a 175, 180, por ahí. Batimos huevos. En realidad, con que esté un poquito así, ya me vale. Porque luego ahora voy a pasar en mi infierno. O sea que... Para el batidor. ¿Vale? Ya está. Echamos este bote. Al final voy a usar este de 250 de leche evaporada. ¿Vale? Todo dentro. Facilísimo, ¿eh? Este pastel de pescado. O sea, no puede ser más fácil y más rápido, ¿eh? Porque esto, vamos, cinco minutos de cocción de la merluza, dos de los gambones, batir cinco huevos, echar esta leche evaporada. Y ahora, echarle un poquito de salsa de tomate, ¿vale? Para dar ese corocillo que le daremos. ¿Vale? Pues ya está. Así, bien acabado todo. ¿Vale? Pues ya está. Echamos el pescado dentro. Y echamos el gambón dentro. Ahora echamos un poquito de sal. Un poquito de sal. Y vamos a echarle un parín de pimienta para darle un poquito de emoción. ¿Vale? Un poquito de pimienta. Pero poquita, ¿eh? Poquita, poquita. Desde luego la pimienta es accesoria. Quiero decir que si no os gusta, pues para nada. Pero, a mí me parece que da un toque. Batimos todo. ¿Vale? Y Me parece que pero perfectamente apete. Y el métir a cuando. Y el ritmo. Menos todo. Se veintachte. La otra imagen. ¡Papi que es quien sí es al inicio, repitáse. Más сколько de las puntas, además, en los que venden aparezcan. para mí le falta un puntito de salsa te voy a buscar ya la tengo aquí le voy a echar otro tantito y tampoco más veis que he puesto esto es lo que voy a usar el recipiente voy a usar para poner digamos dentro del baño maría y he puesto una hoja de papel de horno es la más esencial encontrar en cualquier supermercado es para luego para el momento del volcado va a ser más sencillo digamos luego que no se me pegue y todo esto entonces ahora que voy a hacer pues echar todo el líquido aquí dentro por cierto esto lo encontráis donde el papel donde el aluminio donde el el film transparente y ahí veréis el papel de horno pues ahí se compra sin problema ya lo he rellenado aquí lo veis vale y ahora voy a buscar una fuente una bandeja para poner eso dentro ya he encontrado la bandeja aquí lo veis vale y ahora lo que voy a preocupar es de echar agua como un tercio ya con eso puesto con esta bandeja puesta vale con el recipiente en el cual he puesto la masa que hemos preparado a partir de ahí ahora cojo agua vale y lo voy a llenar lo voy a llenar pues ya está ahí lo tengo y ahora lo llevo al horno primero voy a bajar el horno a 180 grados 180 si a 180 vale saco de esta bandeja afuera de acuerdo pongo mi pastel de pescado aquí dentro vale y lo meto todo para adentro ahí está y a partir de ahí paciencia a partir de ahí paciencia pues lo tendremos como unos no sé mi horno va fatal o sea que yo creo que al menos decía que al menos 45 minutos o sea digamos que 45 minutos al baño maría pues a 180 si veo que se me quema por encima pues le pondré papel de aluminio encima para que se siga haciendo y no se me queme ahora lo dejo enfriar un poco para poder manipular ahora vamos a la parte ya final del emplatado lo que voy a hacer de momento es cortar todo este trozo de papel que solo me vale para molestar vale y molestias quedó las justas vale eso es al menos así ahora ahora cuando le dé la vuelta ya no tendré el problema del papel ahora vamos a pasarlo a esta fuente con lo cual lo vamos a poner así y así vale ya lo ponemos ahí ahí está ahora con mucho cuidadito vamos a ir despegando este papel de horno que habíamos puesto para que todo nos resultara más cómodo y como veréis sale delicio a ver que no me deje mal ahora que acabo de decir que sale delicio aquí se me ha quedado un poquito perfecto ya está ahora le he echado unas hojas de lechuga por encima he cortado este tomatito que veremos también como lo pongo no sé si ponerle un huevo duro que tengo aquí bueno este ya es un poco a gustos ¿no? y luego le pondré los cuatro langostinos cocidos que os he enseñado que tenía bueno ahora ya estoy echando mayonesa por encima de nuestro pastel de pescado echaremos un poquito más por aquí y luego ya cada uno pues que se vaya echando la mayonesa que le guste vale si queréis lo que podemos hacer es echar un pelín a ver si podemos un pelín de ketchup un pelín de ketchup a ver si nos sale ahí está ahí está ahí está ahí y ahí ¿vale? ¿qué os ha parecido? ahora ponemos los cuatro langostinos que teníamos los cuatro langostinos uno dos tres y cuatro y terminado bonito rápido fácil solo hay que tener una horita para tener esto en el horno todo Gracias.